Arranca un nuevo programa de El Opio de las Masas. Ahora sí, efectivamente, arrancamos. Y bueno, tercer programa en el que vamos a estar hablando de esta inteligencia artificial, de qué es la inteligencia artificial, cómo fue que se formó la inteligencia artificial. Un poco lo estuvimos llamando que era una especie de cronología con elementos de genealogía, en tanto de que, si bien íbamos avanzando en el tiempo en general, a veces nos saltábamos algo, volvíamos para atrás, volvíamos para ahí. Pero en general lo hacíamos de una manera relativamente cronológica, pero sobre todo lo que nos importaba, también, no es que no nos importaba lo cronológico, pero nos importaba sobre todo ver cómo se iban construyendo los discursos, los imaginarios, pero también cómo las tecnologías se formaban a partir de ideas que surgían en la imaginación de gente. Y cómo algunas ideas meramente, llamémosle, teóricas o hipotéticas o incluso imaginarias, se terminaban convirtiendo en cosas, luego en tecnologías específicas, porque bueno, es un poco esa idea de que, como veníamos hablando de antes, que cuando hay algo que se viene hablando o se viene hablando, luego la gente quiere hacer eso, ¿no? Y como ya está construido ese imaginario, un poco se forma así. Así que, oficialmente, le doy la bienvenida a Adrián y a Emilio, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿tú bien? Buenas noches, acá es de noche. Mucho gusto. Así que, y bueno, le damos la bienvenida a todo el mundo que nos está viendo en vivo y a toda la gente que nos está viendo o escuchando en diferido. Un nuevo programa del opio y, si mal no recuerdo, ustedes me corregirán, la semana pasada estuvimos, la semana pasada un poco y llegamos hasta lo que podíamos llamar el primer invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Este, que es este, el, que bueno, se da luego de una serie de problemas que hubo, ¿no? Habíamos hablado de la enorme cantidad de entusiasmo que se había dado, habíamos recordado, recordemos aquellas frases de Simon y Newell, de Simon, de Marvin Minsky, toda esa cantidad de plata que se puso en investigación de inteligencia artificial. Y bueno, pero en un momento, las dificultades en la capacidad de procesamiento, algunos planteos teóricos, nosotros hablamos en particular de la paradoja de Moravec, y incluso hicimos una crítica a la paradoja de Moravec, pero también otra serie de problemas, como, y también el informe Lighthill, que es posiblemente uno de los puntos más importantes, generaron un, este, nada, generaron, podríamos definirlo, un desestímulo en la inversión, ya que tanto en el Reino Unido, como en Japón y en Estados Unidos, que eran los tres lugares donde más se estaba trabajando en eso, hubo una desinversión y sobre todo hubo menos interés en inversión, recordemos que ahí la mayoría de la inversión era privada de la investigación, perdón, pública, de la investigación en general, en universidades, financiada con dineros públicos, muchas veces del aparato militar, obviamente, pero era dineros públicos, este, y bueno, y eso generó, que en general se habla a partir del 74, como el primer invierno de la inteligencia artificial que llevó hasta, en general se considera que es hasta los 80, se habla hasta los 80, hasta el 80, perdón, y en general se habla del 80, porque, porque el 80 lo que tuvo fue, este, aumento de la capacidad de, de procesamiento de las computadoras, algunas de las computadoras, hubo un desarrollo grande en computadoras digitales, que es algo que ya venía, pero bueno, luego siguió, y otro factor que fue importante, fueron algunos desarrollos teóricos también, digamos que en general los 80 son una época súper importante para la computación en general, porque, de hecho, en los 80 es la época en la que se hacen masivas las computadoras domésticas, que ya existían, pero se hacen masivas ahí, en los 80 es que surgen las principales computadoras que, de las cuales hoy usamos sus, sus, este, sus tataratatatatatatarañetos, ¿no? Pienso en lo que es la, la Apple II, y las, y las primeras PC, ¿no? Pero bueno, también surgen la Amiga, surgen la Commodore, la Commodore no sé si no es de antes, en realidad ahora que pienso, pero son de por ahí, estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80, y también lo que se da es, este, un aumento de la capacidad de procesamiento, lo cual no era un tema menor, ¿no? Y sobre todo, una reducción del tamaño. Hay un chiste que me parece súper interesante de los Simpson, que es este, cuando Apu dice que estudió ciencias de la computación, en el, no me acuerdo, el Politécnico Springfield, o algo así, con el doctor Brinkos, que es el doctor Frignac, o según la traducción, o según el capítulo tiene distintas traducciones, y el tipo dice que las computadoras en el futuro serán, que predice que las, no Apu, sino el doctor Brinkos, dice que predice que las computadoras eran tan grandes, que, no sé, no me acuerdo qué gigante, eran gigantes, y tan caras que solamente unas pocas personas las iban a poder tener. Y ahí es interesante porque es verdad, había un proceso de que las computadoras eran cada vez más complejas, cada vez más caras, y cada vez más grandes, es verdad, al punto de que ocupaban todo un sótano. Había una computadora, la segunda computadora que hubo en Uruguay, esto me lo contó un amigo, un octogenario amigo, que estudió ingeniería en los 60, creo, o en los 70, que él estudiaba en la facultad de ingeniería, él estudiaba en la facultad de ingeniería, y él había visto lo que era la primera computadora, la tenían en el sótano era, no sé, era tipo dos habitaciones, tres habitaciones en el sótano, había una igual en el Banco República, que era, les comía también medio que todo el sótano de la planta. Es verdad, estaba esa tendencia. Pero, claro, parecía que fuera para ahí, computadoras más potentes, pero esa potencia era caro, recordemos, eran lo que se llaman las computadoras mainframe, que son esas computadoras que eran cosas gigantes, son como un armario. Estás muteado, Emilio, te aviso por las dudas. Los famosos mainframes. Exactamente. Un servidor grande, con muchísimas, no, muchas interfaces para interactuar, pantallas distribuidas en empresas de una universidad, con las cuales interactuaba. Eso es importantísimo lo que señalás, porque esas computadoras eran, imaginemos, voy a hacer una especie de, hay gente que sabe lo que es una mainframe, de la que nos ve, no, obviamente, pero hay gente que no, capaz. Imaginemos que las computadoras que tenemos nosotros siempre, bueno, ahora imaginemos que en vez de esa torre, la torre ocupa tres habitaciones, o hagamos una, no tan grande, una habitación entera, ¿no? es gigante. Y en vez de tener un monitor y un tecladito cada uno, hay varias terminales, y cuando digo terminales, no pensemos en un monitor y un teclado. A veces era simplemente, por ejemplo, un teclado numérico, y la salida era una imprenta, era una impresora. O sea, a veces la salida era una impresora. Otras veces era, ¿cómo es? Tarjetas perforadas. Entonces estamos hablando de, de interfaces muchas veces absolutamente analógicas. Y bueno, gigantes que tenían esas interfaces, y en realidad se podía entrar desde distintos lados, porque justamente se da la gracia, porque en realidad el procesamiento estaba por otro lado. Y bueno, la cuestión es que eran justamente computadoras enormes, que ocupaban mucho espacio, y lo cual hacía entendible eso que decía, eso que decía el Dr. Brinkos en ese capítulo a Apu. De hecho, me parece interesante señalar que Richard Garriott, el creador del juego última, y bueno, luego todas las, las iteraciones. El primer juego que hizo, lo hizo en la computadora de su, en la computadora del liceo, en el que iba, que era como una computadora así como, para probar cosas, que era también, estoy hablando de que es en los 70, y que era una computadora que no tenía interfaz gráfica. Entonces él escribía los comandos, imprimía, ahí te daba el outcome, a partir de eso volvía a escribir los comandos, imprimía, ahí te daba el outcome. O sea, era algo que existía, digo, obvio, Richard Garriott era un loquito. ¿No? O sea, era muy nerd, muy colgado, al punto de que él hizo, el primer o último era siendo un gurichico. No me acuerdo qué edad tenía cuando hizo el primer o último. Pero, pero nada, era chico chico. y bueno, luego lo fue mejorando. esa, esa, esa parección que hacía de los Simpsons, podemos decir que de alguna forma se cumplió, ¿no? Que, hoy en día hay tres o cuatro grandes dueños de los procesadores, de las computadoras grandes, digamos, Amazon, Google, Azure, y IBM, por ejemplo. Sí, claro. Que son los lugares en donde se ejecutan muchísimo el procesamiento del día a día, y donde por requerimiento los algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, que son muy pesados a veces, es imposible correr una máquina local, o sea, una máquina nuestra, Sí, eso es verdad, es importante eso. Se ejecuta, se ejecuta remoto. Entonces, en cierto punto se cumplió la profecía, ¿no? Es verdad, es interesante, yo estaba viendo cómo no se había cumplido, pero es interesante señalar cómo sí se cumplió. Y hay algo que está bueno de lo que decís vos, y que no, y que es algo que yo quiero hablar sobre el final, que tiene que ver con una especie de una, eh, una economía política, pero también una, eh, geopolítica, de los servidores, que es algo que con Adrián hemos hablado varias veces, y es algo que me parece un tema súper importante, y cuando hablamos de geopolítica de los servidores, incluimos geopolítica de inteligencia artificial. Justamente por eso, hay que tener en cuenta eso, porque vos nombraste todas empresas occidentales, pero no nombraste la millonada de servidores que hay en China. La millonada de servidores que hay en China. No nombramos... Por haber hablado Antel, es que la mente, ¿no? Bueno, claro, también, sí, claro. Antel es una inversión muy, muy grande, muy grande, y que está un poco ahí en stand-by, de procesamiento. Sí, claro. Es significativo. Que le hizo en sociedad con Google, ¿no? Obviamente, pero es verdad, es importante eso. Pero no me parece menor también señalar eso, y hay una... Y que te olvides de los chinos, también creo que tiene que ver con esa geopolítica. Totalmente. Porque yo no sé cómo se llaman los procesadores que tiene China, que son muchos de ellos gubernamentales, ¿no? Pero me parece que no es un tema menor eso, y hay que tener en cuenta eso, así como muchas veces se olvidan algunos desarrollos que hubo en otros lados, es importante tener en cuenta eso, y me parece más aún si tenemos en cuenta que hay una, efectivamente, una geopolítica de los servidores. Totalmente. Lo que pasa es que en China está, para hablarlo una serie entera, hay una separación bastante fuerte, ¿no? Y el Great Farewell, separa todo y no hay mucha visibilidad, ¿no? Es un... Sí. Realmente como un sistema separado, realmente. Sí, es verdad, eso está salado. Pero bueno. Bueno, aparte justo hoy tuve que usar Microsoft Teams, así que puse el Together Mode, el Together Mode, y me acordé exactamente de esto mismo, pista para los que saben. ¿De quién estamos hablando? Este... Pero... La cuestión entonces es que, y me parece que es importante, que... Eso que decía el doctor Friniak, en cierta medida es verdad, pero también hay algo que él no tenía en cuenta, y era... Bueno, no sé si... El chiste. No lo tuvo en cuenta, ¿no? Que tuvo que ver con la explosión en el desarrollo de procesadores, ¿no? Y hay algo que lo estuvimos hablando en la semana con Emilio, que tiene que ver con la llamada Ley de Amur. Emilio, si querés, vos que estás como entusiasmado, por hablar de eso, hablá de ello. No, no, no me tiré así el fardo. Si querés, menciono un poco. En realidad no es una ley, es como una predicción... Sí, claro. ...que establece, que establece, si no se llama, cada dos años, la cantidad de transistores en un microprocesador se duplica. Es muy técnico. Es muy técnico, pero lo que termina reflejando es que en la misma superficie o en la misma superficie de computadoras, digamos, el poder de procesamiento aumenta. Viene dado por ahí. que no es una ley natural, sino más que nada un efecto del mercado, de la demanda, de la investigación. sí. Moore es Gordon Moore, que fue uno de los fundadores de Intel. O sea, él no está diciéndolo desde afuera del mundo, no es uno que lo tira afuera. Y lo dice en el 65, cuando estaba recién empezando la computación digital de verdad, y cuando recién estaba empezando todo este tipo de tecnologías, él lo ve justamente como una potencialidad que se da en el mediano plazo. Y digamos que eso es interesante, es que justamente más o menos se va cumpliendo. O sea, una forma de entenderlo es que imaginemos un microchip de este tamaño, imaginemos re hurdo, entran cuatro transistores, dentro de dos años van a entrar ocho, dentro de dos años van a entrar dieciséis, dos años después van a entrar treinta y hoy, y así cuando quieras acordar, entra la obscenidad de muchísimos transistores que te entran ahora. De hecho, se habló a mediados de los dos mil, de que habría como que hacer un acomodo y empezar a decir que es cada un año y medio el duplicamiento. Que es algo que no es que siempre se dio, pero hay algunos procesadores que van aumentando. Yo no me acuerdo exactamente cómo estamos ahora. Sé que hasta la generación de los últimos Pentium se venía cumpliendo esa regla de cada dos años en general y que eran un poquito más altos la serie... ¿Cómo era que se llamaba? Había una serie... Porque ellos tenían Pentium y después tenían una serie que era como para computadoras... ¿Tá no me acuerdo? Exactamente. Pero era como para computadoras más polenta, digamos. Y en realidad si vemos la gráfica del número de transistores por años y vemos que el desvío de efectivamente esa duplicación en relación a la media de los procesadores es mínimo. O sea, efectivamente vemos que se fue dando de manera importante. Y eso justamente lo que nos significaba... Pensemos que que se duplique todos los años no significa que si hoy son cuatro, dentro de unos años hay que multiplicarlo por ocho. Perdón, dentro de ocho años hay que multiplicarlo por dos y por cuatro. Significa que en realidad es por dos. Después ese número se multiplica por dos. O sea, que ahí es por cuatro. Después ese por dos. O sea, que es por ocho del número inicial. Después por dos. O sea, por ahí que es dieciséis. Lo cual significa que vamos multiplicando números cada vez más grandes por números cada vez más grandes. O sea, vamos duplicando números cada vez más grandes. Lo cual hace efectivamente una cosa monstruosa de grande. Que bueno, justamente eso lo que significa es que a partir de un momento habría un crecimiento importante efectivo en el desarrollo de los micropresesadores. Que hay límites. El propio Moore, de hecho, le puso un límite que es, bueno, Titanium. Son los presadores Titanium. Ahí no me acordaba el nombre. Ahí lo avisó Roland en el P2. Bien. Entonces lo que decía es que el propio Moore dice que, por ejemplo, va a haber un límite en algún momento que tiene que ver con que en un momento no se va a poder hacer procesadores más chicos. No se va a poder hacer procesadores más chicos ni transistores más chicos. Hay una cuestión del tamaño. Pero de todas maneras lo que vamos viendo es que efectivamente en el mismo espacio... Sí, densidad y calor, digamos. Exactamente. Claro, porque hay una cuestión del tamaño del transistor y la cuestión del calor que generas, ¿verdad? También. Igualmente está la cuestión de, bueno, se puede inventar nueva tecnología para hacer transistores. Pero, de todas maneras, y eso es lo interesante, es que lo que efectivamente pasó fue que en un momento se dio un doble. Esto tiene dos consecuencias. Primero, que las computadoras del mismo tamaño son mucho más potentes. Y segundo, que computadoras igual de potentes son mucho más chicas. Lo cual un poco, en cierta medida, y más chicas también significa más baratas. No necesariamente, pero en general termina significando más barato, incluso por el costo de los materiales. También por economía a escala. Cuanto más se produce, más barato es hasta que se rompe la escala, ¿no? Pero en general, cuanto más se produce, más barato es. Que de hecho es algo que le pasaba a Intel y que fue la gran razón por la cual tuvo monopolio natural durante 20 años. Porque, básicamente, su escala de producción era tal que producir un procesador más le salía más barato de lo que le salía producir el primero a su inmediato competidor. Eso obviamente cambia cuando hay una masificación de los procesadores, cuando hay una masificación de las tarjetas gráficas. Y entonces, Intel tiene que poner una segunda fábrica y poner una segunda fábrica, le sale lo mismo a Intel que a AMD. Entonces, ahí puede entrar un segundo, ¿no? O sea, un competidor. Pero la cuestión es esa, ¿no? Moore hace ese planteo. Eso significa que, efectivamente, va a haber cada vez más capacidad de procesamiento. Y, bueno, llega un momento en el que esa capacidad de procesamiento, que no estaba orientada a la inteligencia artificial, porque estábamos en el invierno de la inteligencia artificial, en el primer invierno, puede ser usada por la inteligencia artificial. Sea por computadoras gigantes o por computadoras medianas. No computadoras domésticas, pero sí computadoras capaz que, en vez de habitaciones, armarios, que pueden empezar a usar eso para procesar la información. Este... y... No sé si querían agregar algo de esto. ¿De la ley de Moore, sobre todo? No, demasiado. Solo que, así como en el primer programa dije que... que se mencionaba mucho al creador de toda la computación, ¿no? Que hablamos en la primera etapa. La ley de Moore es algo que también se menciona mucho cuando empiezas a estudiar ingeniería. Por lo menos no hace tanto tiempo. Exactamente. Y bueno, y es un tema además, ¿no? Porque un poco también fundamenta el optimismo. Sea justificado o no, la ley de Moore es uno de los fundamentos del optimismo. La idea de que siempre va a poder ser más... Siempre, en el futuro, siempre la tecnología va a estar más zarpada. Lo cual parece un optimismo justificado, entendible, si tenemos en cuenta que hablamos de capacidad de procesamiento. Ya se convierte en unos mambos cuando gente como Raymond Cardsville, de quien hablaremos en otro programa, o capaz que en otro momento al menos. Un tipo como Raymond Cardsville dice que el hecho de que se pueda hacer cada vez más procesamiento, lo que significa que en algún momento llegará ese mágico momento de la singularidad, en el cual las computadoras tomarán el control de nuestras vidas y nos llevarán hacia la utopía tecnológica, que, oh casualidad, es la tecnoutopía que vende la empresa en la que él trabaja, que es Google. En aquella época era... Ahora no sé si sigue trabajando en Google. Pero bueno, es importante señalar eso entonces, y es importante señalar que en los 80 aparece... Hay un poco un revival de eso. Y está bueno señalar a una empresa, y está bueno señalar también, como es Google, pero está bueno sobre todo una que nombró Emilio, que es IBM, que tiene un rol fundamental en esto. Y ahí aparece un factor que creo que es importante, y es que si en el primer gran periodo de crecimiento, si el primer gran periodo de crecimiento de la inteligencia artificial era inversión privada en universidades, acá empieza a haber un proceso mixto. Empieza a haber inversión privada, perdón, inversión pública en universidades, ahora empieza a ser inversión privada e inversión pública en universidades y en laboratorios de empresas. Entonces, hay un proceso ahí que me parece que es interesante porque genera un cambio en ese giro, y que tal vez es otra de las cosas que motivó este crecimiento de la inteligencia artificial, que es el hecho de que empiezan a vislumbrarse posibles usos empresariales. Sí, totalmente es eso. Es un poco la apertura y la accesibilidad a todos estos mecanismos de inteligencia artificial para automatizar procesos, para lograr que tareas que son monótonas y repetitivas puedan ser resueltas, o tareas que por la escala no pueden ser resueltas por una persona, que empiezan a poder ser resueltas gracias a la tecnología que ya se venía investigando y desarrollándose en mucho tiempo. Pero es con el abaratamiento, como vos decías, el aumento del procesamiento y la accesibilidad, que esto se magnifica, ¿no? Que se produce uno de los primeros boom, por llamar. Sí, exactamente. Y ahí hay como dentro de eso aparece una serie de cosas que son importantes. En la vuelta, posiblemente una de las principales cosas es algo que ya existía de antes, pero que explota ahí, que es lo que los llamados sistemas expertos, que un poco hablamos de eso la semana pasada, pero en los 80 los sistemas expertos alcanzan un mayor nivel de... Nada, alcanzan un mayor nivel de potencia, digamos, porque al tener mayor capacidad, por ejemplo, de disco duro a una computadora yo le puedo cargar más sistemas de reglas. Recordemos que un sistema experto era algo que se le cargaba un sistema de reglas y era capaz de tomar decisiones, más o menos, en función del sistema de reglas. Se le ponían situaciones y ese sistema experto lo que hacía era a partir de una base de conocimiento ir viendo si se iban cumpliendo con las condiciones para cuál estado. Básicamente le ha cargado todos los posibles estados hipotéticos. No es que sean efectivamente todos los posibles estados, sino los posibles estados hipotéticos de un problema. Y a partir de eso buscaba, básicamente, y buscaba las combinaciones posibles para resolver eso. Obviamente, cuando tengo más capacidad de disco, no solo de procesamiento, sino también más capacidad de memoria, digamos, tengo más capacidad de reglas, de almacenar reglas. Por lo tanto, ahí se da ese desarrollo. Los sistemas expertos adquieren bastante importancia, por ejemplo, en la medicina. Se empiezan a hacer, por ejemplo, sistemas de diagnóstico. Habíamos hablado del DCM como un ejemplo de sistema de diagnóstico, el sistema de diagnóstico que usa la psiquiatría. Pero bueno, creo que otro ejemplo que podemos tomar dentro de eso es muchos otros que se usaron, por ejemplo, para investigaciones bioquímicas, para investigaciones en laboratorios, sobre todo, en lo cual se guardaban bases de datos gigantes, de proteínas, de enzimas, de tipos distintos de moléculas, que por ahí no todos se acuerdan de todas en todo momento. Pero eso permitía que se cargaban datos y el sistema experto devolvía una serie de resultados. Eso fue algo bastante importante, en lo cual había trabajado mucha gente en su momento. En los 70, como que en los 80, logra instalarse y convertirse en algo relativamente importante, digamos, ¿no? Y creo que ese es un punto importante. De hecho, siguen existiendo los sistemas expertos hoy en día. Yo personalmente he trabajado con un sistema experto llamado Drulls, es open source. Está de la vuelta, es interesante. Para mí es particularmente difícil de entrarle, pero capaz que puedo mencionar un poco la filosofía que tiene, porque es interesante. Drulls se compone de un par de elementos nomás. O sea, un conjunto de reglas, un especialista o una serie especialista de gente que conoce el negocio, o el modelo, o un problema social o científico, definen las reglas. O sea, si pasa tal cosa, entonces pasa otra cosa, como se encadenan. Se define, se modela ahí la realidad, basa en un sistema de reglas, que ni siquiera es lineal o que una regla dependa de otra. No. Tienen las reglas todas dentro de esa bolsa, y después lo que sucede es que ese motor es alimentado con información, y la información y las reglas trabajan juntos para producir una salida. Es un poco... Seguramente hay más formas, ¿no? Pero un poco estoy describiendo la operativa de este sistema, que es interesante. Sí. Ahí pasé por los chats, después los voy a dejar en la descripción de los videos y de los audios, un link a esto, porque me parece que sigue súper interesante. Los sistemas expertos se siguen usando. Claramente, porque en realidad funcionan para muchas cosas. Claramente son, obviamente, inteligencia artificial a la antigüita, digamos. La semana pasada hablábamos de la inteligencia simbólica. En cierta medida, estos son formas de inteligencia simbólica. La cuestión entonces es que los sistemas expertos tuvieron un potencial importante en su momento, porque eran usables además, ¿no? Y eso es importante. Eran muy usables. Pero, obviamente, había otros problemas. No, había otros problemas que también eran como que seguían apareciendo, ¿no? Y que, sobre todo, tenían que ver no tanto con la capacidad de procesamiento o con la capacidad efectiva de trabajo de los sistemas, sino con las expectativas que se habían puesto, ¿no? Recordemos la paradoja de Moravec, ¿no? Que hablaba de que podía resolver lo más complejo, que lo más complejo era el cálculo matemático y no podía resolver lo más simple, que era lo sensorial. Digo, no sé, ahí discutimos si era lo más simple y lo más complejo, esas dos cosas, ¿no? Pero ahí aparece, por ejemplo, la cuestión del problema. En relación a eso aparece el problema del sentido común, que es un problema que aparece ahí. Y es, bueno, pero ¿por qué una inteligencia artificial, si tiene toda esta información, si tiene esta capacidad de procesamiento, pim, pum, pam, no puede darse cuenta de cosas que cualquier humano, por más boludo que sea, puede darse cuenta? Ahí se cree, inicialmente, que el problema del sentido común se intenta resolver. Se lo intenta resolver otra vez, a partir de la idea de que el sentido común del humano es, básicamente, el procesamiento de base de datos e información. Lo cual, obviamente, siempre va a estar destinado a ese fracaso. Pero me parece interesante cómo, otra vez, se intenta resolver los problemas a partir de eso, ¿no? Creo que es una cuestión interesante en ese aspecto y creo que no es menor. Que esa sea la forma en la que quieren resolver el problema del sentido común, apelando a gigantes cantidades de, llamémosle, conocimiento semántico. Es decir, sistemas de reglas, sistemas de relaciones ya precargados, ¿no? Para lo cual, obviamente, esta discusión no podía haber existido si antes no había computadoras con suficiente memoria. Y después, ¿qué más había? Pará, estoy pensando en esa época. Y después, bueno, sí, obvio, me estaba olvidando de algo nada menor, que es la llamada quinta generación de computadoras. Que fue un proyecto que arrancó en Japón en el 81. Que tenía el objetivo de desarrollar computadoras, tanto de, inicialmente, computadoras grandes, computadoras científicas, pero después computadoras de escritorio, supuestamente. Que iban a estar basadas en inteligencia artificial y que iban a tener una capacidad de procesamiento enorme y que iban a poder resolver problemas como los hacen los humanos en el corto plazo. Ese proyecto recibió muchos millones de dólares del gobierno de Japón y fracasó estrepitosamente sin haber logrado nada. Pero, por ejemplo, se basaba en algo que esto capaz que ustedes lo manejan más, que es lo que se llama el procesamiento paralelo. Si quieren, ustedes, que son los que saben de esto, expliquen qué es. Estamos callados todos. Perdón. Falta esa clase. Falta esa clase, no. Sí, estaría bueno para explicarlo mejor de lo que lo voy a decir ahora, en realidad. Porque, en realidad, sí, es parte de cómo funcionan, por ejemplo, eso lo das con sistemas operativos, más que nada, y escribe cómo justamente se procesan los datos dentro del procesador de la computadora y que nada, en realidad, al final de cuentas, esos procesamientos paralelos terminan siendo condiciones de diferentes métodos que se terminan ejecutando una después de la otra, básicamente, pero que las va subdividiendo de alguna manera y de ahí queda esa ilusión de paralelismo, de alguna manera. Bueno, vos ahí hablaste de la ilusión. Sí, pero no es la mejor explicación que estoy dando. No, yo qué sé, capaz que una explicación así como muy básica, que a mí me sirvió para entenderlo cuando no sabía nada, y, o sea, ahora, por ejemplo, que no sé nada, es el hecho de que, claro, eso que si vos parten el problema, un problema lo parten en muchas partes y, supuestamente, la computadora lo resuelve cada una de esas partes en, al mismo tiempo, está, no siempre, efectivamente, logra hacerlo todo al mismo tiempo, como decís vos, pero supuestamente es eso, ¿no? Resolver varios problemas al mismo tiempo. Claro. O sea, divide el problema. En realidad lo que hace, exactamente, subdivide el problema. Se llama, perdón, el patrón se llama, el mecanismo se llama, divide y vencerás, divide and conquer. Se aplica bastante en el sistema, que es, se trata de agarrar una tarea, ver si esa tarea es divisible en partes más pequeñas. Si es divisible, encontrar una forma de dividir las tareas y asignar responsabilidad de resolver cada tarea más chiquita a un procesador independiente. Puede ser un procesador distribuido en el mundo, uno en una parte, otro en otro, o localmente varios filos del procesador. Hay muchísimas formas. Después que la tarea se resuelve, hay otro mecanismo en el cual esas tareas que fueron resueltas, que si posiblemente tengan alguna dependencia, algún orden, tienen que volver a ser ensambladas en un punto para que el problema se resuelva. Bueno, bien. Creo que entre los tres hicimos una explicación. Pero, no, está bueno, está bueno tener en cuenta eso. Yo un poco me descansé en ustedes porque ustedes son los programadores. Pero, está bien, la cuestión es eso. La idea es que supuestamente iban a ser computadoras con muchos procesadores que les permitiría resolver los problemas así, lo cual permitiría que fuera más rápido. Esas computadoras iban a tener la capacidad de comunicarse en tiempo real. Nunca quedó muy claro qué significaba comunicarse, pero bueno. Comunicarse en tiempo real con los usuarios. Y serían capaces de tareas de traducción. Por ejemplo, era algo que era importante porque eran cosas hechas en Japón. Uno de los objetivos era traducción relativamente eficiente y en poco tiempo y automática del japonés al inglés y viceversa. Lo cual era un problema importante para los japoneses porque eran idiomas muy diferentes y era muy difícil desarrollar traductores relativamente eficientes. Más aún con tecnologías basadas en, como decíamos, en procesos semánticos y no ya en redes neuronales. Digamos que igual luego hubo una serie de problemas y no me acuerdo exactamente en qué año es que se cancela el proyecto. Pero se terminó cancelando a mitad de los 90. El proyecto arranca en los 80 con un entusiasmo enorme. En los 80 hubo gente fascinada con el proyecto de la quinta generación de computadoras. Quinta, porque si no me equivoco son tubos de vacío. Ah, y ahora no me acuerdo cuáles son las otras. Microcircuitos, transistores, las eléctricas, que no me acuerdo cuáles eran, las de tubos de vacío. Creo que eran esas cuatro. No me acuerdo exactamente el orden exacto. Pero... Déjame pensar. Creo que sí. Creo que anda por ahí. Después lo reviso bien. No se refiere a la cantidad de bits ni nada de eso. Sino que a lo que se refiere es a las... A las computadoras de... O sea, a la tecnología en la cual está basado. En este caso, en realidad, iban a seguir siendo digitales basadas en microprocesadores. Por lo cual, en realidad, no sería una quinta generación en términos... En términos estrictos. Pero, bueno... Serían, en todo caso, la quinta generación sería la computación cuántica, si queremos decirlo en ese sentido. Pero se le ha puesto ese nombre, quinta generación de computadoras, como un nombre un poco ganchero. Como diciendo, ah, esto es otra cosa absolutamente diferente. Y, bueno, al final no pasó mucho nada, pero... Pero había una serie de desarrollos, ¿no? La cuestión es que... Claro, sobre el final de... Ya sobre... Las, digamos... Este... En ese momento, como que hubo grandes problemas, ¿no? Y si bien la quinta generación de computadoras se siguió trabajando, este... Que era financiado por el proyecto, por el gobierno de Japón. Nada, hubo... No se logra nada, pero siguió habiendo desarrollo en otro lado, ¿no? Este... Y ahí, ahí, recordemos que... La semana pasada hablábamos de lo que eran las redes neuronales y lo que se llamó el conexionismo. Que eso había tenido un poco un... Luego de un texto de... De Minsky, un texto muy crítico de Minsky, con el conexionismo. Que... O sea, el tipo que ahí creó la primera red neuronal. Había sido muy crítico con la capacidad de las redes neuronales de procesar... De procesar las cosas. Sin embargo, en los 80 surge un nuevo... Hay un nuevo auge, llamémosle, del conexionismo. Que es el que se llamó neoconexionismo. No fueron muy creativos. En el cual empieza a haber nuevamente desarrollos en... En redes neuronales... Que fueron desarrollos muy modestos inicialmente. Pero que sentaron las bases de lo que fueron las redes neuronales... Posteriores. Creo que ese es un factor que fue importante. Pero bueno, un poco como... Resumiendo lo que fue esto... Ese aumento, ¿no? De la inversión pública... De la inversión, perdón. De la inversión privada... Y... Que generó un poco de reducción de la inversión pública... Sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Si bien hubo inversión pública... La inversión pública estuvo orientada más que nada a lo militar. Era en los 80. En los 80 todo era... En los 80 el gobierno no podía poner plata en nada... Excepto en hacer bombas que maten a los rusos. Recordemos. Margaret Thatcher y Reagan. Pero lo que sí termina pasando... Es que a fines de los 80... Ante los fracasos... No digo los fracasos comerciales... Pero ante un éxito comercial más moderado... De lo que se pensaba inicialmente... Muchos de los proyectos de inteligencia artificial... Un poco como que se empiezan a... A echar para atrás. Hay desinversión también privada en este caso. Lo cual genera lo que se llamó... Segundo invierno de inteligencia artificial... Que se considera que empieza en el 87. Me parece importante señalar que en el 87... Empieza una crisis económica a nivel mundial... Basada en... ¿Qué se le llamó? Crisis de petróleo. Pero... Basada... Pero no era una crisis solo de eso. Basada en... El problema de... De la... Del aumento del precio de los combustibles. Obvio. Pero también basada en... La... Un creciente desempleo... En Reino Unido... Inglaterra... Y en Estados Unidos... Una pérdida de poder de compra... Sobre todo pérdida de poder de compra... No tanto desempleo... Pero también... Una pérdida de poder de compra enorme... De la población general en esos lugares... Lo cual generó la crisis del 87... Que es una crisis económica... Bastante importante... Que tuvo que ver además... Con una crisis de expectativas... Había una expectativa de que... La economía iba a seguir creciendo... Porque... El modelo neoliberal... De los 80... Era... Iba a darle bienestar... Y iba a convertirnos a todos en... Este... En... ¿Cómo es? En... En Michael Douglas... En... En... En Wall Street... Y luego al final lo que pasó... Es que ni siquiera pudo convertir a todos... A todos los de Wall Street... De Michael Douglas... Hubo una... Cerraron unas cuantas... Este... Corredores... Todo... Y eso generó que... La plata se retiró... De las inversiones de riesgo... Y de inteligencia artificial es una inversión de riesgo... Siempre... Una inversión en una nueva tecnología... Es una inversión de riesgo... Porque no sabés si va a funcionar... E incluso no sabés... Si la que va a funcionar... Es en la que vos invertiste... Imaginate que tenés... Pila de plata puesta en redes neuronales... Y después resulta que... La red neuronal no funciona... Y en lo que le va bien... Es al sistema experto... Hipotéticamente... Que es lo que pasó a fines de los 80... Después no... Pero a fines de los 80 pasó eso... Está... Entonces es un riesgo... Porque incluso aunque... Aunque efectivamente... Esa tecnología le vaya muy bien... Está el riesgo de que... A la empresa que le vaya bien... Sea aquella en la que vos no invertiste... Y eso genera... Justamente... El... Un desincentivo de la inversión... Y un incentivo a retirar la plata de ahí... Y ponerla en otros activos... En particular en activos considerados seguros... Como pueden ser... Metales preciosos... Bonos del tesoro estadounidense... Bonos del banco de Inglaterra... O... En otro tipo de inversiones... Que en aquella época también estaban muy en boga... Que eran básicamente... Inversiones extractivas en el tercer mundo... Entonces... Eso generó también una desinversión... Y eso generó lo que se llamó... El segundo invierno de inteligencia artificial... ¿No sé si quieren agregar algo sobre esto? Está bueno... Ya que... Ya que mencionás... Básicamente cómo funciona el mundo actual... ¿No? Sobre los... Los venture capitalists... Y todo esto... ¿No? Claro... Nada... Lo mencionaste así nomás... Pero... Digo... ¿No? Otra que... Que programa sobre... Sobre... Evitando este modelo de negocios... Que nos... Que nos mueve la vida básicamente... Exactamente... De hecho... Y esto es importante... Lo hablaremos más adelante... Capaz que hoy... Capaz que más adelante... Y después me parece que es un tema específico... Para hacer un programón... Todo el crecimiento de la... En inversión... En la tecnología... En los últimos... O sea... El crecimiento de la inversión en la tecnología... En los últimos 20 años... 25 años te diría... Pero sobre todo en los últimos... 15 capaz... Después de la crisis de las .com... También... Pero antes... O sea... La bruja de las .com se generó por eso... Y el crecimiento actual... También se generó por eso... Está relacionado con política monetaria... Del tesoro de Estados Unidos... Eh... El hecho de que... El hecho de... Ya hablamos de... De cripto, ¿no? Claro... No... Pero además... La tasa de interés baja... Exactamente lo mismo... Las tasas de interés ridículamente bajas... Eso... Es... Es algo que Nick Zernisek llama... Keynesianismo financiero... Y me parece que está muy interesante... Porque... Lo hace para molestarlos... Porque hay gente... Supuestamente liberales... Que odian el keynesianismo... Pero básicamente... Lo que dice es... Muchachos... Ustedes están viviendo del Estado... De la política del Estado... Sin la política del Estado... Esto no existiría... Pero... Está bueno eso que... Lo que Nick Zernisek llama así... Eh... Es fundamental... Él... En su libro... Capitalismo de plataformas... Que es un libro que yo lo recomiendo a todo el mundo... Cada vez que puedo... Él justamente... Él estudia como la salida de la crisis del 87... Que generó la burbuja de las .com... Eh... Y como la salida de la crisis de la... De 2008... Generó... El actual... Eh... Sistema... Sistema de plataformas... Eh... Está bueno eso... Lo que señalas vos... Eh... Ver la relación otra vez... ¿No? Otra vez hay una... Hay otra vez una economía política... De las plataformas... Y hay una geopolítica de las plataformas también... Eh... Yo las veo muy relacionadas... Geopolítica y economía política... Están muy en... Muy en relación siempre... ¿No? Eh... Pero me parece importante... Hay una... Economía política y hay una... Hay una economía política de las plataformas fundamental... Y entender... Eso es un punto importante... Y es un punto importante para lo que... Seguiremos... En el próximo... Bloque si les parece... Que ya es que pasa cuando se sale de esta... Eh... De este segundo invierno... ¿Les parece? Vuelve el opio... Y seguimos hablando un poco de qué pasó... Con esto de la inteligencia artificial... Y qué pasó un poco... Con este segundo invierno... Eh... Recordemos que... El segundo invierno... Mientras Emilio... No sabemos qué le pasó... Este... Eh... Bueno... Está volviendo... Hola Emilio... Bueno... Vuelve el opio... Vuelve el opio... Eh... Y seguimos... Eh... Hablando de... De lo que pasó... Después de ese segundo invierno... Decíamos... Eh... Este segundo invierno que... En general se señala que termina... A fines del 93... Eh... Se suele hablar de que es como el... Un poco la... Que empieza la salida... Cuando empieza a haber unas impresiones importantes... Eh... De actores privados... Y acá vuelve a aparecer el actor que nombró... Eh... Eh... El... El actor privado que nombró... Que nombró Emilio... Que es IBM... ¿No? Que... En ese momento... Eh... Digamos que... A fines de... A principios de los 90... IBM era... Posiblemente la empresa de... De... De computación a nivel mundial... Eh... Cuando todavía era el hardware... Lo que... Lo más importante... Este... Pero era la... O sea... Cuando las empresas de hardware eran las más importantes... No es que ahora no sea súper importante... Pero como las empresas de hardware eran las más importantes... IBM todavía era la empresa de computación... O sea... Más importante en el mundo... Y estaba trabajando en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial... Y en particular partía de una premisa que un poco habíamos hablado la semana pasada... Que era la premisa de que... El... Una inteligencia iba a ser realmente... O sea... Una máquina iba a ser realmente inteligente cuando le gane el ajedrez... A un ser humano... Eso básicamente es porque se piensa que el resolvimiento abstracto... Orientado a fines y... Con planificación... Pero en el corto y mediano plazo... Es la inteligencia principal, ¿no? Digo... No... Listo... Se hace esa concepción... Se considera entonces que el ajedrez sería... Una de las formas más... Delivadas de eso... Y entonces... Se hace eso... Y así es que se empieza a trabajar en estos sistemas, ¿no? Que es... Y ahí aparece una de las fascinaciones más grandes... Que hay con la inteligencia artificial en los 90... Yo lo recuerdo... Que era que cada tanto aparecían noticias... Respecto a la inteligencia artificial... Que tal cosa... Que tal otra... Y... Había mucha cosa alrededor del ajedrez en particular... Y en particular con quien era en aquel momento... El gran maestro más importante que era Garry Kasparov, ¿no? Y la... La eterna pica... Post... Post... Post Guerra Fría... El título del ajedrez era... Ruso... Estados Unidos no estaba pudiendo ganarle... A Rusia... Y... Surge IBM ahí... Como diciendo... Ta... No te ganamos... Hombre a hombre... Pero voy a hacer una máquina que te gane... Y IBM... Saca... Deep Blue... Exactamente... Exactamente... Algo que en el boxeo no se podía hacer... Por eso hicieron... Rocky... Y Rocky IV... En particular... Exactamente... Este... Pero bueno... Está bueno el detalle ese... Creo... Porque... Los grandes campeones habían sido... Desde el... Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial... Hayan sido todos soviéticos... Excepto Bobby Fischer... Los campeones... Exactamente... Mundiales... Eh... Y digamos que después... Han andado por ahí... ¿No? Porque han sido también... Digo... Fueron... También rusos... O sea... Cuando no eran soviéticos... Eran rusos... La actual... Manu Karsin creo que es... Noruega... Si estoy errado... Si... No sé bien cómo funciona ahora... Pero lo que... Lo que sí sé... Es este... Eso que decía... ¿No? De que... De que al menos... Hasta... Los 2000... O sea... Hasta... Entrado a los 2000... Ponele... Eh... Digamos que pasa como... También... Ojo... Como... Igual que en el boxeo... Pasa que... Hay varios... Eh... Varias organizaciones... Que se pelean... Por a ver cuál es la que efectivamente puede... La que efectivamente se campeona en el mundo... Entonces hay varios... Pero... Hasta el 2000... Entre... El fin de la Segunda Guerra Mundial... Y... El 2000... Incluso cuando hubo más de un campeón del mundo al mismo tiempo... Eh... Eran... Excepto por Bobby Fischer... Siempre eran rusos... Es un tema nada menor ese... Este... Y bueno... Es verdad... Como dice Emilio... ¿No? No te pude ganar... Eh... No te pude ganar con gente... Te gano con... Con esta computadora... ¿No? Este... Con computación... Exactamente... Con el capitalismo... Puro y duro... Eh... Lo cierto es que las computadoras venían jugando ajedrez... Desde hace mucho tiempo... ¿No? Creo que ya de 1150... Se... Podían jugar a ajedrez... Pero está la particularidad que decía que... Las computadoras eran... Como un... Un juguete... Podían jugar a una versión muy reducida de la ajedrez... Tiene una ajedrez de... De 2x2... 4x4... Cosas muy... Muy reducidas... Dijimos que la... 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 Es la primera que lo enfrenta Y creo que Gana La primera gana Kasparov Exactamente Kasparov gana 3 veces El empate al 2 Y Deep Blue gana 1 Era el mejor de 6 Se suma el ajedrez Los empates suman medio punto y las ganabas 1 Había ganado Kasparov Un año después Se vuelve a enfrentar Y ahora es IBM quien gana Capaz se te habrá preguntado Por qué tuvieron que pasar 40 años Para que efectivamente La computadora pueda ganar a la persona Está un poco dado Por las particularidades del juego Para algunos números Una partida Normal de ajedrez Más o menos estándar Sin 40 movimientos Más o menos Ahí puede ser mucho más Puedo llegar a No sé Creo que Cerca de los 100 Por ahí Sin Terminar por partida Por movimientos repetidos Hay una regla ahí Que después de tener La cantidad de movimientos Sin Sin comer un peón Se acaba la partida Pero pongamos 40 movimientos En una partida estándar La cantidad de combinaciones Que pueden haber De movimientos No sé Peon E4 Dama No sé E5 Yo qué sé La cantidad de movimientos Que hay En la ajedrez Es muy grande Muy grande Demasiado Y tengo unos números Para tratar de representarlo Se dice que Una partida estándar De 40 movimientos La cantidad De combinaciones Posibles O sea Resultados posibles Que pueden haber Son de 10 Elevado a la 123 10 elevado a la 123 El Backgammon Tiene mucho más El Goh Tiene aún más El Date Ti Para dar una otra referencia Tiene 10 elevado a la 5 Pero qué es Qué es este número 10 elevado a la 123 Bueno Tengo otras referencias Para darle Para que se imaginen La cantidad de átomos Ojo De átomos En la Vía Láctea Es 10 a la 68 La cantidad de átomos En el universo Es 10 a la 78 O sea En la cantidad De movimientos que eres Está Un orden de magnitud Superlativo Imposible De concebirlo Es una cifra Totalmente Disparatada Ahí hay un tema Emilio Esto capaz que vos me podés corregir Pero Si no me equivoco Deep Blue todavía Está basado en lo que se llamaba Inteligencia como búsqueda O sea Que tenía cargadas Posibilidades ¿No? Exactamente Claro Lo habías introducido Un poco El programa pasado Lo que hacía Deep Blue Y lo que hacía Hasta hace poco El mejor de los motores De ajedrez Llamado Stockfish Ahora si quieren Hablamos después Un poquito más de eso Era un poco eso Era buscar La siguiente mejor Movimiento ¿Está? Dado la estructura actual Del tablero La disposición de piezas Buscaba Cual es el siguiente mejor movimiento Para saber eso Lo que hacía Era escanear Los posibles movimientos Le asigna Un puntaje Un score Si el movimiento Es positivo Le pone No sé Más uno Cuanto más positivo Más grande el número Más dos Más cuatro Más cinco Y cuanto más Perjuicio el movimiento Le da puntos Entonces en base a eso Lo que hacía Deep Blue Lo que hace Stockfish Es armar con un árbol En donde va tratando De buscar Bueno Que combinaciones O que serie de movimientos Son más propensas A que yo Gane más puntos Por si de alguna forma ¿Está? Eso es un poco Lo que vos decías Armar un árbol De combinaciones Y en base a eso Recorta al árbol Más o menos Por una cosa Que se llama Monte Carlo Un algoritmo De búsqueda En grafos Y trata de elegir La mejor Movimiento La mejor serie De movimientos No solamente es eso IBM Stockfish Y un par más De motores De ajedrez No solo tenían Esta posibilidad De cálculo Sino que también Tenían base de datos De movimientos Claro Tablas de partidas Como movimientos comunes Los lugares comunes Los pueden buscar Base de datos Una base de datos En la cual Dada una posición Cual es la mejor Pero digamos Que hay un punto importante Y es que necesitaban Muchísima memoria Y necesitaban Rapidez Para buscar En esa memoria Porque O sea Pensando en eso Decís ¿Por qué demoraba Un 60 años? Bueno Un poco por eso Necesitaban una computadora Que era Digamos que Deep Blue Era Si no me equivoco Era del tamaño De un ropero O sea Era una computadora No era una computadora De una habitación Pero los 90 Una mainframe De un ropero Que tiene Una computadora De un solo uso Porque no era una computadora Que No era Lo que se llamó Las inteligencias artificiales Generalistas Que es algo que surgió Después Una computadora De un solo uso Servía Solo para eso Y era una computadora Grande para la época En ese sentido O sea Digamos que Las computadoras De los bancos Son un poco más grandes Que eso Y son computadoras De bancos O sea O sea Imaginemos Lo que eso significa Nada Me parece importante Señalar eso Porque Al basarse Tiene que tener Datos Por lo cual Significa que Tiene que tener Mucho disco duro No solamente Tiene que tener La capacidad De procesamiento Son dos temas Distintos Pero a la vez Importantes Entonces Tiene que ver con eso Con la capacidad De poner En una computadora Todo eso Por eso Está vinculado Con lo que vos Hablás De la ley De Moore Imaginate Con el tamaño De los transistores Del 60 Del 65 El año que Moore Habla de su ley Imaginate Con el tamaño De los transistores El tamaño Que tiene que tener Deep Blue O sea Para tener La misma cantidad De procesamiento Y la misma memoria Nada Totalmente Me parece importante Señalar eso Para marcar Un poco También eso Totalmente Después cuando hablás De Moore Me acordaba De una historia Un mito Que dice Eso es la ajedrez También Pero verse un poco Así Tiene un rey Que está aburrido Y cuando Manda A crear un juego Que le divierta Viene una persona Y le propone El ajedrez Diseña el ajedrez Y lo presenta Entonces el rey Le ofrece Cualquier recompensa A esta persona Le inventó Y creó Históricamente El juego El ajedrez Y la persona Dice Bueno Para pagarme Agarra el tablero Tableros de 8x8 64 casillas Y en cada casilla Mete un grano de arroz Y en la siguiente El múltiplo del anterior Entonces La primera es 2 4 8 16 34 Y sigue creciendo En ese orden Lo que resulta Que en la última casilla La cantidad de arroz Que tenía que darle El rey A la persona Era Más arroz Del que se ha Postado en la historia De la humanidad Es un poco Para entrarlo con Moore ¿No? O sea De la imposibilidad De los números De la vastedad ¿No? De la combinatoria Y cálculo exponencial También Y nada un poquito Un poquito Por ahí Está bueno Sí, sí Tenía un poco Vincular al ajedrez Y a Moore Seguimos Siguiendo un poquito Con la historia Al ajedrez En 1997 Digamos que Que IBM gana Deep Blue Le gana a Kasparov Se marca un hito Bastante un precedente Histórico Un poco Era como Una forma De IBM De demostrar Que la máquina Deep Blue Era buena Viene un poco Por ahí Con un momento Un poco más De marketing Que nada De mostrar la capacidad Y la fuerza Que tenían Para resolver problemas Pero dejaba hacer Un cálculo Un poco De fuerza bruta ¿No? De hecho Desde el 97 Creo que hasta el 2017 Podría decirte Un poquito más capaz Este fue el principal La principal forma De De que las máquinas Jugaran al ajedrez Y no No había Otra Otra variante Sí Está bueno Eso que señalás Ahí se cortó Emilio justo Se trancó O Salvo que se haya quedado Muy quieto A ver Bueno Una empresa Se propone Crear una Herramienta Basada en Redes neuronales En Deep Learning Que sea capaz De jugar Y ganar Al Go Al juego Este Chino ¿Verdad? ¿Es chino? Sí Japones Go Bueno Es Japones Bien ¿Japonés? Perdón Va mal a mí Japones Que es muy parecido En el sentido Al ajedrez De que son pichitas Que se mueven Pero La vastidad de movimientos Es muchísima más grande Que en el ajedrez Están hablando De 10 elevado A la 360 Es una locura El número De combinaciones De movimientos Que tiene el Go Es una cosa Muy muy abierta Era Va la vastidad del ajedrez De pronto Del Go Nunca se había hecho Hasta el 2015 Nunca se había hecho Un sistema capaz De resolver estos problemas Y ganarle al campeón Del Go No Nadie lo había logrado hacer Se propone Esta empresa Que dispone Un segundo Que me tengo que corregir Porque era chino Además Perdón Perdón Estaba jurando yo Y lo único que Hay que decirle Go Porque no es En inglés Go Bien Bien La corrección Vale Esta empresa Que ustedes van a ir a Guales Logra Crear un algoritmo Que no solo es capaz De ganar algo Sino de ganar En cualquier juego Así De mesa Con reglas medianamente Definidas La particularidad De esto Bueno Que está hecho Con Este artificial Un poquito Más cercano A lo que hoy conocemos A lo que es Machine Learning A lo que son Redes neuronales Estas capas De decisión Que se van Atenando una Después de la otra Y el resultado Es que A causa De generar Ese Ese sistema Este algoritmo Se crea Una variante Llamada AlphaGo Que Después es capaz De Jugar al ajedrez Casi Casi Que con ningún Cambio Al mismo algoritmo Que aprendió A jugar Go Puede jugar Al ajedrez Ese es el motor Ahora por defecto De hecho Hay un montón De partidas Reinteresantes En las cuales juega Stockfish Que es la versión Anterior Con una tecnología Anterior Que decíamos Y AlphaGo Con la versión Nueva Y AlphaGo Le da una paliza A Stockfish Bastante impresionante O sea El cambio Fue Bastante importante Mayúsculo Muy interesante La empresa Si no Es Google Google Fue quien Creó esto Y El objetivo Un poco De vuelta Al Walkie Game Era demostrar Lo que se El objetivo No era ganar Las clases El objetivo Era demostrar Lo que se puede hacer Que se puede Enseñar un algoritmo A que le gane A cualquiera En cualquier situación Es importante Eso otra vez Porque ahí hay Un punto importante Que tiene que ver Con dos Mega empresas Cada una De las empresas Más importantes De su época En el tema Y desarrollando Una tecnología De inteligencia artificial Obviamente No para vender Computadoras Que jueguen Al ajedrez O al Go O al juego Que sea O a Dungeons & Dragons Sino Para ser Para tener También Movimiento Comercial Esa es La estrategia De marketing Gigante Imaginate Puedo hacer Una computadora Que le gana A Kasparov Al ajedrez Imaginate Lo que puedo hacer Con la computadora Para que vos Hagas el balance En tu empresa O Puedo hacer La computadora Que le gana El Go Al mega campeón De Go Del mundo Imaginate Lo que puedo hacer Cuando vos me pagas Para que coloque Tu anuncio Publicitario En el feed De alguien Es super importante Eso Creo que está bueno Tener eso en cuenta Y eso tiene que ver Con que La salida De este tercer invierno Un poco Este enganche Este segundo invierno Un poco voy a hacer Ese enganche Es como La primera El primer El gran periodo Fue protagonizado Por las universidades Y por los Y por los gobiernos El segundo Fue un periodo mixto El tercero Es claramente Un periodo privado El tercer gran periodo De la inteligencia artificial Que empieza A mitad de los 90 Y sigue ahora No terminó Es básicamente El periodo De la gestión privada Otra vez En occidente En China Eso no es así Pero en occidente Es eso Y ahí vos nombraste Un actor Que me parece Que es fundamental Que es Google Yo quería comentar Una cosa Antes de ir a Google Que creo que es un punto Importante también Para Lo que se llama La inteligencia artificial De la vieja escuela Hay un punto más Que surge Que es importante En términos teóricos Y que es el regreso De dos personas De las que hablamos El programa antepasado Que eran Simon y Newell Simon y Herbert Simon Y Alan Newell Que recordemos Que habían sido De los principales Promotadores De los grandes desarrollos Ellos en su momento Empiezan a trabajar Ellos habían desarrollado Los Problem Solvers Habían sido importantes Los Problem Solvers Y en un momento Empiezan a trabajar En lo que se llamó Los Agentes Inteligentes Que era un modelo De inteligencia artificial Generalista Súper importante Quiero señalar Una cosa Que a mí me parece Fueron un fracaso Técnicamente O sea Tecnologicamente Se suponía Que iban a poder Resolver cualquier problema Porque en realidad Van a tener su capacidad De acción orientada ¿No? De ciber bárbaro ¿No? Todo muy lindo La idea ¿No? Este Que tenían como objetivo Este Hacer este Nada Resolver problemas Particulares Fueron un fracaso Comercial Fueron un fracaso Técnico Pero lo que me parece Interesante Para volver sobre Algo que hablamos En el primer programa Sobre todo Es que en realidad El desarrollo Básicamente Lo hacen Mezclando Sus teorías Sobre inteligencia artificial Con las teorías En particular De la economía Pero no solo De la Este Las teorías De la Teorías De la decisión De ciencia política En particular De economía Me parece Importante Señalar eso En particular No cualquiera Sino Las teorías Estas llamadas Teorías De la decisión Este De la decisión Racional Que son teorías Justamente Que no solo Son importantes Dentro del marco Del liberalismo Político Sino sobre todo El económico Y es la idea Otra vez Ellos quieren Samuel Newell Todavía querían Hacer una computadora Que fuera como Una persona Pero están Trabajando en la idea De Que los problemas Todos los problemas Son problemas Que es Perdón Toda la La acción humana Es básicamente La acción racional Reflexiva Orientada A resolver Problemas Específicos A corto plazo Nada El programa pasado Un poco hablábamos De cómo eso se mete En la En las ciencias cognitivas Y bueno La teoría De los agentes racionales Es una Está muy metida Todavía En las ciencias cognitivas Y está relacionada Con otras ideas Y en cierta medida Ha habido Un acomplejamiento De eso Y cambios de nombre Y todo eso Pero Me pareció importante Señalar eso también Como estos desarrollos De inteligencia artificial También incluyen Así como incluyen Una geopolítica Una economía política También incluyen Una antropología filosófica Y me parece Que es interesante eso Volver sobre eso Y ahora sí Podemos ir a Google Y que creo que el año Si tenemos que empezar A buscar Podemos decir Este Fines De la década de 2000 Principio de la década de 2010 Que tiene que ver Cuando Google Luego de desarrollar Su precioso algoritmo De búsqueda Empieza a darse cuenta De la potencialidad Que tiene De inteligencia artificial Y empieza a hacer Sus primeras Nada Empieza a hacer Sus primeros algoritmos Inicialmente Orientados a Reconocimiento de texto Y a reconocimiento de imagen Y digamos que en ese momento Y esto es algo Que un poco lo comentamos Por arriba La vez pasada Pero ahora Me parece importante Volver Google no Bien No pone todos los huevos En la misma canasta Por eso lo llaman Dos canastas Google Empieza a trabajar En dos tecnologías Que estaban en el momento Una que parecía Que era la polenta Y otra que resultó Siendo la polenta Que eran Las tecnologías Redes semánticas Y las tecnologías Redes neuronales Ustedes corríjanme Porque Seguramente Manejan más Lo técnico Pero las redes semánticas Están basadas Básicamente En ontologías Precargadas Por el Por este Por algún tipo Por alguien O sea Uno va y le carga Cosas O sea Cuando digo ontologías Es la forma En la que se le llaman En la que se le llama A Los tesauros Los sistemas de relaciones A los sistemas De combinación De enunciados Etcé Mientras que Las tecnologías Redes neuronales Se supone Al menos Se supone Que Desarrollan Su propio corpus De reglas A partir de la interacción Perdón Desarrollan Su propia regla A partir de la interacción Con un corpus A veces Se les precargan Reglas Que son las reglas Primeras Y luego Se les permite Desarrollar Sus propias reglas Capaz que No sé Un poco así Para dar el contexto O sea De enganchando Lo que decía Perdón Hoy cometí un error La herramienta Que gana el ajedrez Es Alpha Zero Perdón Me corrijo Pero lo tomo un poquito Para retomar Hablamos de Stockfish Como el motor Que existía ya Por defecto Stockfish Lleva como 20 años Cargando la información Cargando las reglas Cargando las ontologías Por decir una cosa Y Alpha Zero Con 4 horas De entrenamiento Logra ganarle A todo A Stockfish O sea Para darte un poquito De acuerdo A lo que me estás diciendo Las redes neuronales Como Alpha Zero Son capaces De aprender Y seguir las reglas En muy poco tiempo Sin que sean Precargadas Claro Me parece que es un tema Súper importante Y hay algo que justo Están chateando ahora En el chat De PeerTube Que Que es esa diferencia Súper importante El hecho de que De la importancia De los datos Que vienen de antes Y de Como lo que sucede En realidad Y ahí aparece la diferencia Las redes semánticas Y esto Como para hacer Un pequeño resumen Que capaz que Puede servir En su momento Se pensó que iba a ser El futuro De hecho El proyecto web De la web 3.0 De 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 Berners-Lee Estaba basado En redes semánticas Inicialmente Inverten-Lee Exactamente Era un poco El El proyecto de él Tenía Una base de redes semánticas Importante Luego Este En su momento Había mucho trabajo Sobre eso Se pensó que era el futuro De la web Que iba a ser una web Que a partir de eso Se iba a zarpar Me acuerdo En su momento Tuve Si no me equivoco 2009 2010 Por ahí Yo tuve unas Me acuerdo que acá Una serie De eventos Había una gente Que estaba trabajando En eso Digo Alguna gente Sigue trabajando En eso Pero había una gente Que estaba trabajando En eso Estaba bueno En la audición Y me acuerdo que Tuve algunas conversaciones En aquel momento Nada Por colgado En aquel momento Yo estaba haciendo Una maestría Que no terminé Este Pero estaba haciendo eso Y bueno Tuve unos vínculos Con alguna gente Que trabajaba sobre esas cosas Y en ese momento Había una especie De consenso En Que las redes semánticas En el futuro Y yo no me voy a hacer El capo con esto Pero A mí me parecía Que Las redes neuronales Tenían gran potencial Sobre todo Si no queríamos Obtener los mismos resultados ¿No? ¿Por qué? Porque 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 las redes semánticas Un poco Uno de los objetivos Era que Justamente Se le cargaban Sistemas reglas Que eran sistemas reglas Creados por humanos Pensados por humanos Para obtener resultados Parecidos A los O sea En el objetivo ¿No? Pero para obtener resultados Parecidos a los que A los que nos ofrecería El humano Llamémosle Un poco La idea De la red semántica Era eso Le cargamos datos Con nuestro lenguaje Con nuestros sistemas Ya prearmados Y con nuestras ideas Previas El objetivo Era un poco eso Mientras que Las otras Las redes neuronales No tenían eso Lo cual Podía llegar a Justamente a Obviamente No iba a lograr Ese objetivo De ser igual Ah bueno No va a ser como El pensamiento humano Pero si tenía el potencial De tener un desarrollo Más autónomo Ya en esa época Ya me parecía Que era interesante Ver Que pasaba Con las automatizaciones ¿No? Y ahí había un tema Eso hay algo además Que tiene que ver con En aquella época Estaba muy colgado Con la lectura De un libro De Lucien Fes Que se llama Crítica de la comunicación Que lo comenté Medio por arriba La semana pasada Él habla de dos modelos De inteligencia artificial La inteligencia artificial Representativa Que es aquella Que quiere obtener Resultados parecidos A los que se obtendría Con el modelo Que se tiene de referencia Y otra La que denomina Expresiva En la cual Lo importante Es que se desarrolle Una serie de procesos Y que esos procesos No importa cuáles sean Los resultados Pero que se desarrollen Procesos de autonomía Y nada Eso básicamente Para comentar Que hasta 2012 2013 Todavía había Una idea Al menos acá En Uruguay Y a nivel mundial No se estaba tan convencido Pero había una idea De que las redes Semánticas Tenían gran potencial Y las redes neuronales Todavía eran Una especie De incertidumbre Sin embargo Google ya estaba Cargando Google estaba trabajando En las dos cosas Estaba trabajando En semántica De hecho Durante mucho tiempo Su mecanismo De colocación De publicidad Estaba basado En redes Semántica Después lo cambió Pero En lo Pero ya estaba Al menos Desde 2010 2011 Capaz que antes De hecho antes Ya estaba trabajando En reconocimiento De imagen Y reconocimiento De texto Y procesamiento De lenguaje natural Que son Tres cosas Que ahora son Super importantes De hecho En la inteligencia artificial En general Y eso lo estaban Trabajando además A partir de Redes neuronales Y estaban usando Distintas tecnologías No me acuerdo exactamente Que era lo que usaban Pero Por ejemplo Usaban unos jueguitos Que eran De reconocer imágenes Entonces Vos reconocías Las imágenes Jugabas Ah que divertido Este jueguito de Google Y sin saber Estabas entrenando La inteligencia artificial Que estaba haciendo Google Todo el mundo Está el mito De que cada vez Que usamos el CAPTCHA Estamos entrenando Si puede ser Puede ser Es posible Es un mito Debe ser cierto Seguramente No no En una época Si No creo que sea un mito Lo iba a decir Como Es bastante Obvio De hecho Lo que está pasando Estamos entrenando Nosotros Si claro Bueno Justamente Si Y creo que es importante Eso no Y Y bueno Y creo que ahí Lo que pasa además Es este Que Bueno Se dan Varios procesos En paralelo Primero El crecimiento De este llamado Capitalismo de plataformas Que va de la mano El capitalismo de vigilancia Digamos que El capitalismo de X No significa Que sea esa forma específica Sino que tiene Esa característica Y bueno Es una de las formas De verlo Están de la mano El capitalismo de plataformas De vigilancia Sin duda Pero Empieza a trabajar eso Las principales Las grandes empresas Empieza a crecer Digamos Esta Esta segunda generación De .com Que son las que Las que sobrevivieron A la burbuja En particular Google Y las nuevas En particular Facebook Y también Las Las de la época Previa A las .com En particular Microsoft Empiezan a trabajar En En sistemas De inteligencia artificial Orientados a distintos objetivos Y bueno Luego aparecen otros También Pero esos tres En particular Al principio Tienen mucho trabajo En inteligencia artificial Primero Google Después Microsoft Después Facebook No Está Watson De IBM Que también Es bastante importante Comercialmente No tiene tanto Tanto hype Pero Es verdad Pero está bueno Porque son en realidad La empresa De la época Del software La empresa De la época Del software Perdón Del hardware La del software De escritorio La de la primer Burbuja.com Y la que surge Después de la burbuja.com Me parece Y que explota Después de la crisis De 2008 Me parece que está bueno Porque tenés Cuatro generaciones Diferentes Que están trabajando En eso Y bueno Y se empieza a trabajar En esto En distintos procesos De redes neuronales Que un poco Habíamos explicado La semana pasada Como funcionaban Pero en realidad Había una neurona Que era La neurona Puede ser una computadora Puede ser un procesador Puede ser un pedacito De la computadora Una cosa que programé O puede ser en abstracto ¿No? Son La idea De redes neuronales Es un modelo teórico Pero cada neurona Puede adoptar Distintos estados Y bueno La cuestión es que Esa red Es capaz de generar Sus propios caminos Dentro de la red Su propia organización Sus propios sistemas De reglas Y bueno Y ahí se va dando eso ¿No? Empiezan como a A enseñarle cosas En paralelo Se da otro proceso Que creo que no es Nada menor también Que es el proceso Porque hoy estuvimos hablando Mucho de Por ahora De software Y de hardware Pero hay un tema Que viene de afuera Que tiene que ver con O sea Básicamente Desarrollos ingenieriles Pero hay un tema Que viene de afuera Creo que es súper importante Que empieza a aparecer La incorporación Cada vez mayor De análisis estadístico Y análisis probabilístico Eso que ya venía De antes ¿No? Digo Pero empieza a ser Cada vez mayor En vez de hacer análisis De sistema de reglas En vez de hacer análisis De corpus Este De corpus semántico En vez de hacer análisis De tesauros Se empieza a hacer Cada vez más Análisis estadístico De cosas No es nuevo Ya había antes ¿No? Los primeros Muchos de los primeros modelos Ya tenían eso El snark Era Tenía ya el elemento De análisis estadístico La S era estocástico Este No Pero Lo que pasa Es que empieza a haber La capacidad De tener datos Esto Adrián Sé que lo ha trabajado bastante Emilio creo que también Bases de datos Que pesan Hablamos de bases de datos Es decir Bases de datos Que son básicamente Como si fueran Archivos TXT Solo que pesan Cientos de GB Capacidad de acumulación Impresionante Y más Y más Sí Más Obvio Capacidad de Otra cosa Importantísima Imagínate lo que era Antes Generar esa base de datos Significaba que alguien Los tenía que poner a dedo En el TXT Ahora Las computadoras Los recopilan Automáticamente La capacidad de recopilar Automáticamente También es importante Fuentes de datos Porque ¿De dónde sacabas datos? En el 95 Imagínate que tuviese Las mismas computadoras Que tenés ahora Pero sin Plataformas sociales O sea Sin mecanismos De generación de datos Ya digitales Significaría que Tendrías que conseguir Los datos Salir a hacer encuestas Salir a preguntar A la gente Salir a hablar Ver cosas Y después ingresarlos ¿No? Entonces ahí hay otra cosa Es importante Y es que el capitalismo Y la validez Y la validez Del dato fresco Que tiene un valor Mucho más importante Que el de El momento que hiciste La encuesta Ya Es verdad Claro Obvio Entonces imaginemos eso En primer lugar Entonces vemos el valor Que tiene Ya nuestro programa Tercer, cuarto Este año Del capitalismo De vigilancia ¿No? La importancia Que tiene otra vez Vemos acá Ya empezamos a ver Como cuando la inteligencia artificial Empieza a ser algo de verdad Que hasta los 90 Era hasta discutible Si era algo de verdad O si era un chiche lindo De la tecnología Pero cuando empieza a ser algo Con usos O sea Que ya se empieza A enraizar En nuestro sistema económico Y social Empieza a chupar cosas De todos lados Y lo vemos Que por eso ahora Es uno de los temas centrales De la sociedad ¿No? Por algo le hemos dedicado Tres programas hasta ahora Y vamos a seguir Dedicándole programas Pero me parece Súper importante Entonces Tener en cuenta eso ¿No? Como está esa base de datos Esa fuente No esa base de datos Esa fuente de datos Dinámica ¿No? Que le da datos estadísticos Y que pensemos lo siguiente El hecho que está conectado Constantemente A la fuente de datos Entonces Puede hacer su sistema Su predicción A lo que va a pasar La semana que viene Y si no funciona Puede hacer otra Y puede verificar su predicción En tiempo real ¿No? Y a eso se le suma Que está todo conectado a internet Y que vos podés tener Un procesador en un lado Otro procesador en otro Otro procesador en otro La gran velocidad Que le permite La fibra óptica De conectarse A los distintos servidores Para verlo No en tiempo No Absolutamente instantáneo Pero casi absolutamente instantáneo Y el hecho después Otra cosa señalabas vos La importancia De unas pocas empresas Que tienen todos los servidores Y que una de las cosas Que pasa con eso Es que como son dueños Del servidor Pueden usar Si no los datos Al menos los metadatos Es decir La información Que viene junto Con la información específica Y entonces Me parece que es importante ¿No? Me parece que es súper importante Eso En tanto de que Se va dando Una Nada Como que hay un potenciamiento ¿No? Y efectivamente Una sinergia Capitalista Entre Estas grandes empresas Claro Y otros mecanismos Que también están ¿No? Está obviamente El mecanismo El crecimiento De las plataformas Sería imposible Sin una tecnología El crecimiento De 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 Todo este Capitalismo De vigilancia Sería imposible Sin algunas cosas Y vemos Cómo está vinculado Con eso Y en el caso De Facebook Y Google Tiene Al menos Como objetivo primario La colocación De publicidad En el caso De Microsoft También Pero Microsoft También tiene Acuerdos militares Microsoft tiene Bueno Facebook y Google También Pero Microsoft Tiene más Microsoft Tiene también Sus otros Otros proyectos De uso De inteligencia También Tiene proyectos De uso De inteligencia Para generación De energía Por ejemplo Microsoft Sé que estaba Trabajando Con Empresas De energía No me acuerdo Creo que De energía nuclear Bueno IBM Lo mismo También tiene Sus viejos Vínculos militares Entonces Está todo eso Está como súper Zarpado Como todas Esas cosas Empiezan a mezclar Y bueno Y un poco Llegamos a ahora Que es la época En la cual Inteligencia Artificial Es Una de las Grandes Bases De nuestra Así es De nuestras cosas En el chat En el chat Coméntale un poco ¿Te acordás De aquella extinción De fuentes Cuando hacíamos Investigación De fuentes Primarias De información Y fuentes Secundarias De información Acá está comentando En el chat Santiago Que dice un poco De eso Que el cambio Está un poco Ojo No tengo fuentes Pero Que está un poco Fomentado por los bancos Que Tratan De Enviar a las personas A que carguen Información Y eso es lo que Expone al usuario Como fuente Primaria de información Ya no es un intermediario El que Carga El que ingresa Sino es mismo El usuario final Y esto está todo Obviamente Potenciado Por Lo que es Big Data Lo que es toda La interacción De analíticas De Google Por todos lados Cada vez que hacemos Una página web Y le metemos Analíticas Que es bastante común Estamos dando datos A Google Tomá Claro Esa máxima Es de un documental Creo que es De Netflix Que lo mencionó El otro día Adrián Cuando un producto No tiene precios Porque el producto Sos vos No es eso Cada vez que usamos Una herramienta de Google Pero no nos cobra Bueno Nos está cobrando Por otro lado Sí Exactamente Sí Creo que está bueno Está interesante Todo esto En el sentido De que Van de la mano Obviamente Esta nueva Media Bueno Está Es Google Es Apple Porque después Vienen todos Los ayudantes Como Siri Y todo eso Cortana Etcétera Está todo Basado en datos Entonces Si se une De la mano De lo otro Que hablamos Sin duda Del otro programa Y Es que no van No van una sin la otra Sin duda Tal vez los datos Sí puedan ir solos Para otro tipo de cosas Pero Pero sin duda Toda esta revolución De De la inteligencia artificial Al final de cuentas ¿No? Como ese chiste Bueno La inteligencia artificial Es un conjunto de IF ¿No? En realidad Es un conjunto de IF Pero en base A toda esa Super base de datos Gigante que tiene Todos esos datos Que puede Justamente Gracias a La ley de Muro La potencia De cálculo Que fue aumentándose A justamente Tener cada vez Más y más datos Calcularlos cada vez Más y más rápido Y poder tomar una decisión Rápida al respecto Entonces Sin dudas Que la inteligencia artificial Como la estamos viendo ahora Va totalmente De la mano De este Capitalismo De plataformas Básicamente Y de todo lo que Venimos hablando Sí Y creo que hay algo interesante Que se vincula con algo Que decía Emilio Con lo que decía Emilio Como la predicción Del doctor Frignac Un poco estaba acertada Y es que Es verdad Que nuestras computadoras Son cada vez más potentes Sin cambiar de tamaño Incluso haciéndose más chicas Es cierto ¿No? Habrá computadoras Que son así chiquitas Y son unas Unas bestialidades Pero también es cierto Que Google, IBM Microsoft Facebook Amazon Tienen servidores Cada vez más gigantes Y procesadores Cada vez más gigantes ¿No? O sea También pasa eso Yo creo que Si quisiéramos Hacer un cálculo Ya se hace Sobre Por ejemplo Sobre el blockchain ¿No? Pero si quisiéramos Hacer un cálculo Del gasto energético En la inteligencia artificial Seguramente Nos daría un número Bastante obsceno También posiblemente Y quito el posiblemente Más grande Que el que se habla Del blockchain O sea Si blockchain Gasta más energía Que un país Mediano La inteligencia artificial Debe gastar más energía Que un país grande Olvidate Creo que no hay un mapa De calor mundial Satelital Pero sin duda Que los puntos más grandes Son esos servidores De sirena Y no tanto Los nodos de bitcoin Sin duda Estamos de acuerdo Lo cual además He visto algunos Procesos medianos Medianos De entrenamiento De algoritmos Medianos No tengo complejo Y a veces demoran Un par de días Corriendo Ejecutando O sea Tiene su En procesadores Gigantescos Sí Adrián Claro Pero puede ser Bastante significativa Creo que no hay estudio Estudial al respecto Pero puede llegar a ser Bastante más genético Y acá vemos Cómo se engancha No solo en el problema De los capitalismos Específicos Sino en el problema De la supervivencia Humana O sea Humana y animal O sea De la supervivencia De la vida En el planeta tierra ¿No? En medio de una crisis Este En medio de una crisis Ambiental Como la que estamos viviendo Una crisis permanente Yo no diría crisis Habiendo una debacle Ambiental Como la que estamos viviendo La inteligencia artificial Es otro de los grandes temas Y es cierto Que la inteligencia artificial A diferencia del bitcoin Tiene potenciales positivas Potenciales Usos positivos Por ejemplo La planificación Del gasto energético Por ejemplo Pero digamos Que la gran mayoría ¿Por qué no leíste Los diarios acá? La gran mayoría Los diarios femeninos Pero como es la gran Claramente le ven Un montón de cosas Sí Pero la gran mayoría Digamos De la inteligencia artificial Actualmente se usa Para ponerte A visitos Cuando estás bobeando En internet Para que las empresas Hagan cálculos Este Acerca de dónde Invertir la guita En la bolsa Y Para recomendarte Videos de trap Sí, bueno No, claro Por eso Y bueno Para generar imágenes Bizarras A partir de un prompt Que vos escribís En un chat Básicamente ¿No? Se está gastando en eso Eso está generando El cambio climático Podría reducirse Si dejáramos De tener publicidad En internet Y si dejáramos De ver Video Y si YouTube No dejara De recomendar Videito de trap Es verdad Pero me parece Que está bueno eso Teniendo en cuenta Ese detalle Que no es nada Menor Del consumo energético También ¿No? Y es otra cosa Que aparece Y bueno La cuestión entonces Que me parece Que como un poco De Porque estábamos También en esto ¿No? La cuestión De cómo se da Ese cambio De modelo Hasta Los 90 O hasta Principio De los 2000 De hecho El La inteligencia artificial Los modelos De inteligencia artificial Eran modelos De inteligencia artificial Basados En En este En bases De conocimiento Basados En sistemas De reglas Basado En todo Basado En todo Eso que estuvimos Hablando Al principio ¿No? Que era Tesauros Ontologías Etcétera 2010 El cambio De década Lo que incluye Es un cambio En La tecnología Principal Y ese cambio En la tecnología Principal Que viene de la mano De todo esto De lo que estuvimos Hablando Viene de la mano De Generación Y Sistematización De datos Conexión A internet Ubiqua Porque es otra cosa No solo cuando estás en Facebook Estás generando datos Estás generando datos Cuando salí a caminar Con el teléfono Generación De ¿Cómo es? El problema Del cambio climático El problema De la publicidad Todo eso Pero El tema principal Ahí es que Hay ese cambio De tecnología Y ese cambio De tecnología Es un poco Lo que se viene Que es lo que Es lo que está ahora Y es lo que nos está generando Como constantemente Toda esa serie De De cosas Un poco A veces Este Nada Muy noticieras ¿No? Mucho dato Ahora que cada tanto Sale en la tele Un poco lo que hablábamos En el primer programa ¿No? Este Y bueno Si les parece No sé Creo que Ya llegamos a anteayer En esta cronología Slash genealogía Un poquito Llegamos hasta Anteayer Creo que Es un buen momento Como para cortar Y después empezar a hablar De ayer Y Un poquito de hoy No sé si están de acuerdo Sí, sí Totalmente Este No sé si quieren Agregar algo de esto Que me parece que hay Mucha cosa Como para hablar Quedó mucho Para seguir hablando ¿No? Pero Pero hay como mucha cosa No, no Hay muchísimo O sea Lo más interesante Fue un poco Lo que abriste vos La puerta De capitalismo De vigilancia ¿No? O sea Que hacen nuestros datos El digital twin Lo que salgan de nosotros Y si realmente Tiene algún valor ¿No? Si a qué Es imaginario Es el constructo social Que tiene Google de mí Que sabe lo que googleo Pero de todas formas Sigue sin decirme Dónde está el repuesto Para la bicicleta Que no encuentro O sea Hasta dónde Funciona eso Y no O sea Es un tema Que es Que nos hacen creer Que lo que tienen Realmente sirve Ah sí Claro También un poco Lo decía Joaquín Hay que quizás Relativizarlo ¿No? O sea Sí sabe muchas cosas Pero saber datos No significa conocimiento ¿No? Eso un poco Se vincula con lo que hablábamos En el programa Sobre Bueno Lo que plantea Tim Juan Respecto a la A la Supreme Attention Crisis Y también creo que tiene que ver Con lo que dice Que es algo de lo que hablábamos Hace unos cuantos programas Y también tiene que ver Con lo que dice Con lo que comentaba Doctor Que eso creo que lo compré No me acuerdo si es el programa pasado O el anterior Acerca de No nos creamos Tampoco el discurso Jaipero De De la inteligencia artificial De Google O sea Sí O sea A nosotros Esa idea De que Google Es muy malo Porque miren O Facebook Porque miren Cómo pueden manipular De manera perfecta A las personas Un poco Entre otras cosas Lo que conlleva Es verdad Tienen poder Para manipular cosas Es cierto Es innegable Que tienen cierto poder Pero esa idea De ese poder total Y absoluto Que es un poco Obviamente Es muy Muy tranquilizador Para Obama Por ejemplo A partir del cual Surge este texto Es muy tranquilizador Para Obama Porque le permite Explicar Por qué después De su gobierno Ganó el otro partido Es muy tranquilizador Cambridge Analytic Claro Es muy tranquilizador Echarle la culpa De todo a Cambridge Analytic Que obviamente Estuvo un grado De responsabilidad Pero está Pero También hay que tener en cuenta Lo que decís vos ¿Hasta qué punto En realidad No está ese High Pizarro Que está ahí Y ahí hay otra cosa Que está buena También Lo que dice Algo que dice Santiago En el chat Que es este Que sirve Para alguna gente Y no para otra ¿No? Es verdad ¿No? Hay gente Para la cual Y también sirve En algunos términos Porque es más Por ahí la persona Para la cual sirve En realidad también sirve Porque esa persona Está esperando Es más receptiva A lo que le van a dar ¿No? O sea A lo que le da la tecnología A lo que le ofrece la tecnología Yo creo que eso Eso está bueno Para hablar En la próxima En el sentido De que Si me puedo hablar ahora Demore un año Sobre todo ese punto Pero creo que Va a estar bueno Ese tipo de conclusión De ¿Por qué en realidad No le sirve A algunas personas Y le sirve a otras? Y es justamente En esta progresión Que estuvimos haciendo El hacia dónde va Digamos Que en realidad es Hacia dónde lo llevan Las empresas Porque si empezamos A tomar algunos ejemplos De por ejemplo De ciencia ficción De lo que realmente Se imagina Una inteligencia artificial O de una especie De robot humanoide Que está ahí Al servicio De nosotros Justamente Para potenciarnos Al final de cuentas Es algo Es como una utopía Que al final de cuentas No existe Porque estamos yendo Hacia esa distopía Justamente De las empresas Y de vendernos Y de capitalizarlo De alguna forma Y robarnos la información Y de que tengamos Una especie De empresa Que nos pueda replicar De alguna forma Y vendernos Revendernos Lo que ya es nuestro De alguna manera Que son los datos Que estamos dando Justamente A estas plataformas Para que hagan esto mismo Básicamente Para que puedan Monetizarnos Monetizarnos Pero sería Justamente Si se reestructura Y se arma Y no dependemos De una supercomputadora Privada Sino que Que lo reestructuramos Y hacemos algo Más colectivo ¿Qué más Nos serviría Que una especie De inteligencia Que nos pudiera ayudar A cada uno de nosotros Una especie De lo que fuera Un Cortana O lo que fuera Siri O lo que fuera Cualquier otra cosa Que esté Como democratizado Y a la mano De las personas Y que nos ayude A lo que sea El problema Ahí De vuelta No es la tecnología Y cómo se va formando Sino En manos de quien está Y cómo se va moviendo Digamos En las paredes Que se nos generan Digamos Los muros Que se nos levantan Al acceder A ese tipo de tecnología Y cómo Al final Está todo armado Para eso Porque Por todos los Procesos Que estamos hablando Y digamos Por toda la historia Al final de cuentas En un principio Como todo Las teorías Están buenas Y se piensa Que te va a llegar A algo interesante Y en realidad Lo que llegas Es justamente A un server De Discord En donde vos pones Dos o tres palabras Hay otro servidor Por otro lado Que te manda La imagen Que hizo La cual Tiene copyright Y es dueña La empresa De esa red neuronal O el servidor O lo que sea Y Eventualmente Te van a cobrar Por eso Entonces Digo Entonces claramente No le sirve a nadie Ese tipo de modelo Más que a otra empresa Que te lo compre Lo que fuera Y como que Vamos Estamos siendo Como nosotros mismos Programados Para ese tipo Al final del pensamiento De que Esas cosas Nos sirven O sirven para algunos Y en realidad El problema Es como está armado Todo el resto No sé Cómo Explicarlo De otra manera Pero Tenemos el programa Que viene Para No pero Es que por supuesto Me parece que Está zarpado Eso que decís Porque ahí hay Una cuestión Otra vez Es eso que yo siga Lo de la inteligencia Lo de la geopolítica Y la economía política De la De la inteligencia artificial Está ahí Y hay una política Sin nada Sin geo Sin Sin economía Sin nada Hay una política explícita También Y hay un modelo Modelos de negocios Claro que sí Y eso está metido Y ahí hay un enraizamiento Absoluto Me parece que eso Es súper importante Y es algo que Vamos a tener que trabajar Sí sin duda Es algo que hay que discutir Es urgente Discutir esas cosas Incluso porque es este Por lo que hablábamos En el primer programa Como justificación De por qué hablar de esto ¿No? Porque es Es una tecnología En la cual se está basando Cada vez más cosas Pero Me parece que no es un tema Nada menor Y bueno Es un tema que trabajaremos En próximas semanas ¿Están de acuerdo? Bueno Entonces Terminamos el programa de hoy Importante que salimos En radio también Perdón Y que movimos la cabeza Y no dijimos que sí Ah claro Sí es importante Exactamente Porque también hay Eso tienen que tenerlo en cuenta Este Pero bueno Así que entonces Nos vamos hasta La semana que viene Recuerden que El opio sale En vivo Todas las semanas Los miércoles A partir de Las 19 horas Por Twitch Y por el Nodo Internet De Pure2 También después Se sube Los lunes A Pure2 También al mismo A nuestro canal De Pure2 En el Internet Y a nuestro canal En YouTube También Los lunes A veces Cuando yo le digo Los lunes Puede ser el domingo O puede ser el martes El miércoles Porque bueno Hay problemas Cosas que pasan Pero tenemos Este Se está subiendo También A los A las plataformas De podcast Gracias a la gente De Wecast Y bueno Además Y esto me di cuenta El otro día Queda En Twitch Queda Durante Dos semanas Durante 14 días Queda el programa subido Con los gameplay Que es algo que nosotros No lo subimos con los gameplay Pero si quieren ver los gameplay Los pueden ver ahí Pero bueno Queda subido también ahí Si quieren lo pueden ver también ahí Y bueno Y además Lo que estamos haciendo Con la emisión Es todos los días A partir de Cuatro y media Cinco Empezamos a emitir El programa de la semana pasada Por lo cual El programa de esta semana Lo van a poder ver La semana que viene A partir de las cinco Y bueno Creo que Ah y nos pueden seguir Recuerden Nos pueden Nos pueden seguir En Facebook Nos pueden seguir En Twitter Y nos pueden seguir En Mastodon Estamos en Mastodon.uy Y bueno Hasta la semana que viene Mariano Emilio Gracias La semana que viene Recuerden que si nos siguen En Facebook Después si pueden Cierren Facebook Y salgan de eso Cuanto antes Y nada El resto todo bien Y vayan a Mastodon Se pueden salir de todo Pero está Pero sí Claro Pero por lo menos Cierren Facebook Sí Vayan Mastodon Que está bueno Yo sé que a veces Salimos en Twitch Y en Spotify Y eso también Se puede cerrar Eventualmente Pero por lo menos Dibout and Conquer Hoy lo dijo Emilio Bueno Vamos a sacar una Exactamente Y saludos a la gente A la gente de los chat Que la verdad Que hoy se pasaron Con los comentarios Están siempre ahí Exactamente Compaga la gente de chat Que es una de las Mejores razones Que yo le puedo decir A alguien Para ver el programa En vivo Es porque ven los gameplays Y porque pueden participar En el chat Y los chats Siempre están buenos Siempre se pasan Cosas que están buenas Siempre se pasan Buenos links Siempre Se hacen buenos chistes Así que Nada Hasta la semana que viene Nos volvemos a ver